Vas a ser una gran estrella de Hollywood, esto lo sabe ya todo el mundo, antes estábamos viendo el planeta Tierra, todo el mundo sabe ya que vas a ser una gran estrella de Hollywood, creo, si me permites un consejo que deberías de hacerle muchísimo caso a tus padres, no te lo tomes en serio. Gracias. Ya, Pablo, también, cuidado con las palabras para mi esposa, ¿está bien? Yada, no me extraña que tengas tanto éxito en Hollywood. Muy bien, muy bien. Eres una de las mejores actrices del mundo, esto no es algo que descubra yo, pero además eres... Cuidado. Eres tan bonita por dentro que se me ha olvidado lo bonita que eres por fuera. ¡Ahí estás! ¡Tú rame, tú rame! ¡Tú rame! ¡Tú rame! ¡Tú rame! ¡Viva!